Hola, soy Laura Montiagudo, directora del Máster de Marketing Digital de EUDE y responsable de este módulo al que os dio la bienvenida. Vais a tener la oportunidad de profundizar en el tamaño y en la envergadura de los cambios que han tenido lugar en nuestra sociedad y en particular en todas las áreas del marketing. Veremos cómo Internet ha cambiado nuestras vidas y nos adentraremos en algunas cifras e indicadores que están protagonizando esta sociedad de la información en la que estamos inmersos. Entenderemos también con mayor claridad por qué se hace necesaria la existencia de un marketing digital, cuáles son las tendencias actuales, tanto las que ya estamos empezando a ver cómo se están implantando como las proyecciones que se están realizando para un futuro un poco menos cercano. En definitiva, espero que disfrutéis como lo hacemos nosotros formando parte de una forma más consciente de esta transformación de la sociedad que estamos protagonizando y lograr cómo sacarle mayor partido tanto en nuestras vidas como en nuestros trabajos. Y nada más, que lo disfrutéis y bienvenidos.